oigan el día de hoy voy a hacer unos mini pan de muertos que ya viene la temporada aquí tengo todos mis ingredientes vamos a empezar con mi leche tibia a esta le voy a poner tres cucharadas de harina y una de azúcar más mi levadura lo vamos a revolver todo bien para que no quede nada de grumitos y esto lo vamos a llevar a un lugar cálido para que empiece a esponjar la levadura lo vamos a tapar después de revolverlo bien con papel film o si no con un trapito ahora en un tazón lo que voy a hacer es vaciar mi harina y voy a hacer como si fuera un pequeño volcán dejando la parte del centro un poco descubierta ya que tengamos la levadura toda esponjosita más o menos se lleva como 20 minutos aproximadamente la vaciamos y vamos agregando los huevos poco a poco y vamos a ir incorporando un poco la harina con el huevo y las tres yemas extra de los huevos después de estar amasando queda más o menos así y voy a ir agregando la mantequilla poco a poco vamos a agregar tres cucharadas de esencia de azar o yo en mi caso voy a utilizar jugo de naranja natural se lo voy a poner y ralladura de naranja saben que aroma deben de ser bastante pacientes con esto porque es un poquito tardado pero con una batidora mucho más fácil oigan después de un buen rato llevo más o menos más de media hora la masa tiene que quedar más o menos así se te tiene que despegar de las manos y de tu bol después de esto la vamos a dejar reposar más o menos por una hora y lo tapamos bien esperamos a que doble su volumen para empezar a hacer el pan de muertos ya que haya doblado el volumen la masa esto es lo que más me encanta tapachurrarla voy a poner un poco de harina aquí en mi barrita y voy a dejar caer la masa yo voy a empezar a hacer las bolitas del tamaño de mi mano mi mano es pequeña así chiquita amoyungando de esta forma y la unión va a quedar en la parte de abajo y lo voleamos y vamos acomodando en una charola y vamos a hacer una tripita y ya de ahí con los tres dedos empezamos a rodar la masita y listo ya salió la unión va a ser hacia arriba y luego la volteamos para que quede boca abajo y voleamos vamos a hacer una pequeña aquí aquí en el centro yo oprimo aquí el centro para poder pegar la cabecita que no se vaya a despegar y listo vamos a dejar reposar por unos minutillos más para que se espobren y de ahí los metemos al horno a 180 grados entre 15 a 20 minutos porque es un pan pequeño que no se vaya a dar